Muy buenas a todos chicas y chicos, bienvenidos sean a un nuevo video, episodio, como lo quieran llamar, de Ratchet y Clank, por fin, después de tanto tiempo, lamento no haber subido episodio durante este mes, lo siento, lo siento de verdad, pero no se preocupen que hoy volvemos con todo, continuamos con la aventura en una nueva misión. En el anterior episodio nos volvimos locos con los cerebros y ahora a ver que nos depara el futuro, pero creo que lo había dicho en el capítulo anterior, hoy vamos a mejorar y a comprar armitas, así que vamos a ver quien nos ofrece la tienda. Ok, estoy decepcionado, pensé que iban a haber 30 armas que me faltaban, pero no, solo tenemos el percutor de plasma, así que yo creo que me la compro, es lo único que puedo, así que... Dale, vamos a ver, un percutor de plasma, a ver, claro que sí, a ver, oh su madre, 10 balas, que es esto, como hago zoom, bueno, 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 bueno chicos, menudo francotirador tenemos, menudo full, a ver, bueno, ahí está, ahora sí, pasamos a mejorar las armas, ok, aquí las tenemos, todas las que más quiero mejorar es el pixelador, que es probablemente la que más me falta, la que más me gusta, así que pues vamos a ver. Bueno pues mira Me puedo comprar todo esto Así que dale Mejor oculta es lo que da Munichar Pero bueno mejora Bueno 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 Hoy nos volvemos loco Pero bueno Salud genie ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo es tan buena arma? Seguimos Bueno esta era la última mejora Ya le metimos como 30 mil Y aún nos quedan algunas cositas Así que pasamos a la otra arma Que podría ser el combaster Para hacerlo mejor No habría ningún drama la verdad Bueno chicos vamos a mejorar la granada de fusión Que es la arma la primera que nos dan Así que Vámonos Mejor oculta desbloqueada Tolva sin fricción Luego de lanzar una granada El guante de fusión coloca otra granada Bueno Not bad Pues listo chicos La granada de fusión lista también Pasamos con otra arma Que esta vez sí será El combaster A ver que se fuese Vámonos Plasma bogo Las municiones del combaster Que vienen en cajas de municiones Traen el doble de disparos Me sirve Demonios No No lo puse para verla Pero tenemos otra mejora secreta Ah bueno aquí Plasma estable Las colas de plasma del combaster Viajan aún más lejos Gracias Porque por Dios El alcance de esta basura Es impresionante Y yo creo que lo vamos a dejar así De momento Tenemos nueva arma Y pues hemos Uy Pulsale 1 Ah ok Bien 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 Me sirve Y ahora tenemos El pixelador mejorado Tenemos también La granada de fusión mejorada Y tenemos el combaster Más que mejorado Ya quiero ver como funciona ahora Y pasamos ahora sí A nuestra misión A ver que se fuese A ver que tenemos Que estoy emocionado Que viene Batalia Ahí está Viaja al fuerte Y súbete al riel Nosotros sabemos Que probablemente Luego me van a poner Como 30 misiones más Así que vamos de una vez Que me gusta traer Los mapas completos Así que vamos a ver Que tal Batalia Que la verdad Estoy emocionado A ver que toca hoy Nice Ya se los demuestro Pero calma Que acabo de llegar Es que por el amor Adiós A ver Calla tu Tipo de la tienda Ok Dale Perfecto Me sirve Pues Poco más Empezamos con la aventura Ya gasté dos balas Es que nice No me acuerdo Cómo se hacía esto A ver Actívate Pero ¿Cómo era? ¿Cómo era esta madre? Nada que lo molesten Esta cosa no es así A ver Toma Y llegamos Listo ¿Quién ocupa ganchos? Ahora sí Perfecto A ver Ah su madre Espérate Combaster Toma Los mata de una hora Toma Perfecto El combaster Ahora me gusta De repente Nos llevamos el dinerito Y las balas Claramente Ah bueno Y no hemos probado El sniper A ver Zoom por tres Y toma la caza Oh Eh Tipo Toma Fuera tu Toma ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nadie más? Tu Ahí Ahí está Perfecto Tu A ver Vamos a probar el sniper Para algo lo compramos Tómalo ahí ¿Cuántas balas ocupa esto? Bueno Ya Ya voy Y ya me quedé sin balas ¿Qué bromas? ¿Qué es el sniper más malo? No me hagan caso eh Basura What the fuck Opa Espérate Súbete al riel Ah Esta es la misión Ok A ver Pues A ver Me confundí ¿Dónde es la misión principal? Aquí tenemos un taxi Me imagino que será para después Así Que viaja fuerte ¿Ves? No Espérame Que aquí hay dinerito Ah bueno Que vienen de aquí los enemigos Nice Fuera tú Ya nos llevamos esto Bien Y Perfecto A ver Viene más gente por aquí Y me quitaron mi mochila Cohete eh Poco se habla Pero cálmate mujer Ya estoy llegando A ver ¿Dónde estás? Ahí arriba Ya voy Ah no Ese es un guidón de oro Pues para después Ahora sí ¿Qué deseas? ¿Qué requiere? ¡Su madre! R1 Ah ok A ver Llega Uh Toma ¿Qué? Espérate ¿Qué está pasando aquí? Espérate Que ya esto no me convence Nueva armita mejorada Para tu casa Ahí está Ahí Pero me Opa Bate de granadas Toma Pum Creo que ya gané A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pum Vámonos Uy 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 Pimba para ti ¿Queda alguien? ¿Queda alguien aquí? Tú 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 Pero a ti te mata puño Toma Toma No No Espérate Ahí está Pero no le doy Es inmortal A ver Espérate Su madre What the fuck ¿Qué onda con este enemigo? Vámonos Listo Listo Ya ¿No? No necesitas nada más Ahora por aquí ¿No? La madre Eh Ya 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 voy que Ya voy que esto se puede poner feíto Ahí está Y pixelador Vámonos Pumba 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 Ahí te quedas Crack Pumba Ahí estamos Ahí Viene otro Viene otro Viene más Viene 300 más Espérate Ahí está Es que hay muchas cosas por investigar Cállate si no sufro ni mata Para algo te tengo Ahí está Y tú te comes eso Tiramos esta belleza Y Tenemos el puente Pero si la otra tenía una mochila cohete Ahí voy Nada más que Déjame agarrar Dinerito Que hay cositas bonitas Por aquí Casi me resbalo Qué susto Espérate No puedo Pues no A ver A ver Pues no No podemos pasar El hielo es enemigo Chicos El hielo Es malo El hielo es malo Nada 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 Que estoy looteando Dame tiempo Listo No No hay nada Su madre Espérate 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 Que nos ponemos locos Que nos ponemos locos Tengo balas Porque eso no tengo 3 Uff Espera Espera No No Esto no lo hacemos con esta cosa A ver Puedes marcar al enemigo No Gracias Toma Toma Ahí estamos Y nos vamos a ¿Se puede poner a bailar el tanque? A ver Toma Subida de nivel A nivel 3 A ver Si bailas No puede ser Que juegazo Toma 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 Por bailar en medio de un combate Bueno Tremendo golpe me ha dado Pero que me da gente Bueno Yo No sé que está pasando hoy No Nunca hice nada así Pues Chicos Poca broma A ver ¿Qué fue de aquí? No me griten No sé que pasa hoy Pero los enemigos Traspasan el suelo Es que ya es suficiente para mí Señor Zucron Y Pixelador Vámonos ahí Toma Vámonos Toma Y toma Ahí nos vemos Crack ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué refuerzos! ¡Qué refuerzos! ¡Yo estoy peleando solo! Yo estoy buscando ayuda hace 3 años A ver Bueno 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 Que buenos refuerzos Me están ayudando tanto ¿Dónde estaban los refuerzos? A ver ¿Quién se viene ahí graciosito, eh? Señor Zucron Y Esta cosa Que ni se pare Toma Vamos Ahí estamos ¡Uepa! ¡Depa! Bueno El señor Zucron también Nivel 3 Vámonos Toma A tu casa Fuera 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 ¿Pero dónde están los refuerzos? Yo estoy peleando solito Contra 3 Transformers Ayuda Toma Y toma La verdad No le noto el cambio al pixelador Pero bienvenido sea No le noto los cambios Pero nice Espero que nada más haya sido más daño O algo así Ahí estamos Y toma ¡Pum! Y vámonos Vamos, vamos, vamos Miren, no he probado el combaster, eh ¡Uy! Ya vi por qué A ver Los pongo a bailar Y vámonos con estos De primeras Y también con la granada de fusión Toma 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 Muérete ya Ya se me gastaron las balas Y no le quité ni la armadura Nice Toma A ver Puedo marcar a varios enemigos, ¿no? Toma Perfecto Vámonos Y otra tarjetita Después abriremos todas En un futuro A ver que se fuese A comer Tarta ¿Ya murieron? ¿Pero por qué se meten en el suelo? Locos Locos Topos Ahí está Bueno Nice Impresionante Toma Pero no se muere Come, torta Toma Toma Y toma No veo Ahí está A ver A ver Ok, otro puente Ok Bueno Ya están planeando matarnos Perfecto Jalabash A ver A ver Nice Pues nos vamos de aquí Básicamente que nos están ya planeando matar Y están poniendo que Si nos matan Pues nos dan clases de cocina Esas torretas Esas torretas láser podrían causarnos serios problemas Vamos a tener que encontrar otra forma de entrar Tú ve al frente Yo te cubro Ah Tú ve al frente Tú ve al frente Tú ve al frente Deja que te den ya todos los disparos Y luego pues yo Vámonos Ya, ya las tengo puestas No te preocupes A ver que se fuese Nada mal Nada más estoy caminando Pero bueno Gracias ¿Qué pasa? Ok Tranquilo Que lo baja Tranquilo Que hay un Lombax especializado What? Vámonos Y si El Capitán Quark A la caca A ver Toma Fuera Perfecto Es que estos cambios de perspectiva Me ponen Loco Vámonos Curre Ya Perfecto A ver por aquí Y estamos listos Fuertes Crontos Oh Párate 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 Ya lo que te escucho Que ocupamos Ayuda Combaster No Este es el combaster Este es el bueno Toma 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 Vamos Bueno 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 Ojo el combaster Poca broma Grande A ver Toma Toma Nice Nice Mira hasta donde llega ahora Dios Está cheto Toma 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 Que ahora llega hasta allá Antes ni dos centímetros Llegaba A ver Toma Pero bueno Me acabo de hacer toda la zona Con combaster ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo pasa esto? Hace Hace cinco episodios No era ni bueno ni malo Era lo peor A ver Nice Combaster Me arrepiento de todo lo que te he dicho Eres bueno Eres buena A ver Nos llevamos todas las balas Y perfecto Sí El Capitán Cuar Ahí en su mundo Y nosotros peleando A ver ¿Qué más queda? Aquí arriba ¿No? Ah Estas son las torretas ¿Y cómo las rompo? Ok Aquí ya tenemos Pero hay algunas cosas Para investigar Si no después viene cinemática Y Ya voy Ya voy ¿Y qué? Hombre A ver Sé que soy guarda galáctico Pero a mí no me pagan Necesito Registrar Necesito sacar ganancia Dame tiempo Dame tiempo Que a la vez Luego sale un arma De cien mil guidones Y no nos alcanza Y luego es la que sirve Para salvar el mundo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Pero bueno Ya voy Ya voy Ya listo Aquí estoy Ya vine a su preciada Ahí voy Por favor Calma Calma Listo Pasa No Nos atacará con todo lo que tenga ¿Estás listo para esto? No Que luteé amigo Que luteé A ver Señor Zucro Listo ¿No? Así que Combaster Que es lo mejor Pum Vamos Let's do it A estos rachas Así me gusta Que actitud más buena Muerto uno Pero ¿Qué le pasa al combaster hoy? Vámonos Las mejoras Es que las mejoras Impresionante Toma, toma, toma Mira Es que ahora es básicamente Como el francotirador Puedo estar aquí De chill Vamos, vamos Hablando de francotirador Vamos a probarlo ¿Dónde estaba? Aquí A ver Pum Y Pumba 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 Uy No Espérame A ver Por cierto Poco se habla del mapa Pura nieve Me encanta Me fascina Nada más lo que no me fascina Son estos tipos Que son los que se meten en la tierra Espérate Seguimos con el Les voy a partir la cabeza Pero ¿Dónde está? Toma Pero Ahí te quedas Crack Ahí había Raditario Ahí lo vi Una pisita No está mal No Espérate 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 No, no, no Dos tangos No Tardamos tanto en matar solo uno Y ahora me vienen dos A ver Ya, ya Los puse a bailar Revientales A balas Vente señor sucro Espérate Ahí Pumba Vamos Corre, corre Que ya se le va a acabar el efecto Pongo otro Corre, corre, corre Ahí está Toma Toma Vamos Esto se mata Esto se mata A ver No tengo municiones ¿Cuá? No me moleste Se me gastaron en dos segundos Eh Combatter Es que Mira ¿Cuánto que me mata uno con Combatter? Crack Muerto uno ¿Dónde está el otro? Vamos, vamos Muerto otro Es que impresionante Vamos, vamos El combate No Mira Lo único que no puede ser el Combatter Curarme Si no Decepción A ver No me la puedo creer Toma, fuera ¿Les gusta vivir bajo tierra? Pues sí Tienes unos ahí súbditos Que vienen bajo tierra Unos grandes Poco se habla A ver Voy a intentar ponerlos a bailar de nuevo No llega, ¿verdad? Creo que no A ver Sí Puse a bailar a dos Nice Ahora Señor Zucron Que no veo Ah Espérate Aquí había cosillas Sí Ya con todo lo que looteé Hombre, imposible que aquí no hayan cosas A ver Y nos ponemos el pixelador Dale Escopeta modo time Vamos Vamos Perfecto Ahora Si me das calma La veo Uy ¿Qué pasa aquí? Buenas Ah Raditanio Nice Perfecto Pensé que iba a haber un guidón de oro Hubiera sido increíble Pero bueno Eh Poco más, ¿no? Seguimos Vamos Abrimos la puerta del saber Ya Quiero reventarle la cara a este hombre Por favor A ver A ver Tuki, tuki, tuki Uy Me acuerdo de esta parte En el primero Estoy en el cañón defensivo Pero si los sistemas están bloqueados Se viene en momento torretita Ya lo voy a hacer Que se viene en momento torretita Y quiero que sea bueno ¿Qué intruso? Ah Ok Uh Se viene en momento Eh Espérate Porque aquí hay escalera ¿Qué pasa? Tengo que romperla ¿Por qué hay escaleras aquí? Lol Ok Usamos el intruso Que bueno Se pone solo Vamos Momento Puzzle Ok Oh Nice En un anillo desactivado Los láseres y los bloqueadores Se desactivan Nice Ok Perfecto Y asegúrate de usar esta nueva funcionalidad De ahora más Ok Eh Perfecto A ver Muevo Estos son los bloqueadores ¿No? Espérate Quito los bloqueadores Y listo ¿No? Digo yo A ver Pongo esto Aquí Es que soy un genio Cañón defensivo Guardia estelar activado Vamos Listo Uh Se viene Se viene Se viene Se viene Momento torretil A ver Que se puede Se viene Oh Seco ¿Cuáles naves? A ver ¿Cuáles? ¿Las grandes? ¿Qué son las grandes? Hombre De aquí a mañana Las rompo ¿Qué son las grandes? Toma 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 Ya lo estoy atacando Con explosiones de iones Creo No sé que sea esto A ver ¿Pero qué? O sea que Ah Tengo que romper De estos primero A ver Toma O no entiendo Cómo se carga Ahí Nice Rompemos estas Ahí está Vamos 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 Rompete perro Entonces Ah Con esto Y yo disparándole Normal Vamos ¿Quién viene ahora? Vamos Lo rompimos señores Vamos 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 Los locos ¿Qué? ¿Un misil? What? What? Como que uno Se viene en 30 ¿Dónde? 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 Ese era ¿No? ¡Ay! No, no, no Pero hombre Que me están tirando Puros Puros misiles No veo nada Toma No sé cuánta vía tengamos O cuántos misiles Podemos resistir Así que LOL Vamos A ti Toma Perro Vienen siete Vienen siete Uno aquí Uno aquí Rompelo Rompelo que viene otro Ahí Fuera Nice A ver Este aquí Este aquí Que ya lo tenía justo en la cara Y poco más ¿Y esto qué? Fuera Fuera Y es que ahora vienen misiles No puedo con todo señores 25% Tu madre me ayuda Y se va Y se va feliz Me deletea y se larga Por favor Que creo que ya viene otro misil A ver ¿Dónde? ¿Dónde? A ti que andas muy pesado Toma Perro Vienen, vienen, vienen Ahí los veo Uno fuera Y venía uno por ahí ¿No? Fuera este Ahí está Ok Los hermanos de las naves Ahí Fuera 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 Toma, toma, toma Otra vez Fuera, fuera, fuera Vámonos Hasta la vista Baby Pum GG Vamos Ahí está Menuda celebración Ratchet Vamos Nice En serio Ya Ya A ver Hay otra zona por investigar Así que No te me hagas tontito Clank Bueno chicos Aquí están Quedan unas pequeñas zonas Por explorar Ahí las estoy viendo Y ya nada más queda la visión De súbete al riel Así que Lo vamos a hacer Pero Ah bueno Aquí está el taxi Muchas gracias por tu apoyo Vámonos Al taxi Voy a ver esas zonas A ver que tienen Y a ver que tal Claro Nice Vamos Vamos Ok Ok Perfecto Al parecer Este Nuestro siguiente objetivo Es cuarto Perfecto Pues bueno Chicos Un gran GG Para nosotros Pero tenemos que investigar Estas zonas Que luego nos dan algo Bonito A ver que tal Y Ahí Perfecto Solo para Tres cajas Nice Que buena misión Por Dios Epa Mira lo que hay ahí Eso lo dejaremos Para después Eso era ¿No? Si Esta era la otra zona Pero lo dejaremos Para el próximo Para próximas ocasiones Ok Vámonos de aquí Pero Aquí dice que hay otras zonas Que no hemos explorado Pongo que es aquí arriba A ver Espérate que lo gorrache No sube Tiene pereza Vámonos Más cajitas Nice A ver por ahí Por aquí atrás Ya habíamos Looteado Y aquí ¿Qué tenemos? Oh Se podía subir por ahí Nosotros haciendo Parkour Night Otra zona menos Otra zona menos Vamos al reel Ok chicos Ya recargué la munición Fui a la tienda Y Este No lo grabé Pero Clank dijo Que por aquí Detecta un Infobot Y bueno Para los que no hayan visto La serie Pues un Infobot Es básicamente Como una Un robotito Que nos da información ¿Qué pasa? Ah por aquí Vamos Nice Tony Hawk Moro Tony Hawk Opa 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 Que cálculo Vamos Vamos Están hablando Con un Pro Skater Bro Vamos Vamos Siguiente Hay que pasar de lado No sé si hice lo correcto Pero Nice Epa 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 Es que ya soy un experto En esto Venimos por aquí Pumba Opa Opa Bien Dios mío Ay Bueno Perfecto Perfecto Seguimos A ver Fuera Ahí está Vámonos Y aquí Perfecto ¿Te imaginas que hacemos todo esto Y al final ni siquiera era por el camino que teníamos que ir? Eh... Por aquí ¿Por qué siento que nos estamos regresando? Ok Seguimos Vamos Vamos Pumba Ok, ok, ok Esto sí es nuevo Toma Toma A ver Uepa Perfecto Y a ver Bueno Montaña rusa Papa Montaña rusa Papa Toma Cuéntanos Infobot Dánoslo todo Dánoslo todo Papi Oye Ratchet Aquí Rime Estuve siguiendo tus aventuras Y estoy muy contento con ti Escucha No sé si alguna vez te lo dije Pero tengo un hermano en Poquitaru Se llama Pento Hablamos mucho debido a que él es un holgarzán Pero me vi una señal de auxilio esta mañana Dijo que Estaba atacando Poquitaru con esas Hidrocultivadoras Supongo que los blancs tienen el agua del océano para algo Ok Gracias por el amor de Dios Muchas gracias Ahora me siento más motivado A ver Sé que Que planeta es Poquitaru Es como uno paradisiaco Me recuerdo Para el que no lo lleva Yo jugué el primero Lo tengo muy en mi memoria Y GG Creo que sí Un fantástico Shishi Pues chicos Otro mapa afuera Otro planetita Investigado Y ayudado Nice No fue tan largo como el anterior Aquí no teníamos que buscar cosas Pero GG Chicos Vamos a dejar A ver si nos dice algo Pues no Chicos Lo vamos a dejar aquí Al parecer tenemos Dos próximos objetivos Tenemos Poquitaru Que creo que es al próximo que vamos a ir Y Cuartu Que es donde al parecer están los Blark Así que chicos Ya saben Pueden dejar un like Seguir apoyando esta serie Que a mi me está fascinando Y por favor chicos Sigamos así Para que la serie Podamos concluirla con un gran Final Y nos sintamos muy bien Muchas gracias por los que llegaron hasta acá Y nos veremos En el próximo Episodio Chau Chau Chau